Y 10, la teoría de los 10.000 fans verdaderos. Por una parte está la teoría de los 1.000 fans, que yo lo hablo más desde el punto de vista económico, pero en este caso la teoría de los 10.000 fans, o sea, una persona cuando ya tiene 10.000 fans en las redes sociales y ha hecho un buen trabajo de engagement, ya puedes comenzar a vender y de ahí que salgan los 1.000 fans que te pueden llegar a dar 100.000 dólares o 100.000 a lo largo de un año. Pero ahora mismo pon el foco en conseguir esos primeros 10.000 seguidores para ya comenzar a pensar en activaciones serias como crear o desarrollar una experiencia presencial. No te atrevas a meterte sobre todo en eventos, aunque luego te voy a poner el ejemplo de personas que con muy pocos seguidores lo consiguieron, pero con estrategias que hicimos muy interesantes. Entonces, pero pon el foco ahora mismo en la siembra, ¿no? En la siembra. Y los 10.000 da igual que haya 5.000 aquí, 3.000 en TikTok y da igual. Lo importante es que tengas un pequeño horizonte para decir, bueno, bueno, pues ahora sigo potenciando esto, pero voy a comenzar ya con activaciones o con, bueno, a lo mejor me tengo que enfrentar ya a un primer evento para 50 personas, ¿vale? Pero ponte ahí un horizonte, ¿no? Que pueden ser 10.000 o si consideras 15.000. Pero métete ya cuanto antes en esas 5 cifras para a partir de ahí cualificar, ¿vale? Lo importante no es la cantidad, pero sí la calidad. Lo que pasa es que esto te va a ayudar a visualizar de, oye, que ya tengo una base, hay una base creada y a partir de aquí es importante que comencemos a hacer otro tipo de historias, a abrir otro tipo de puertas para que nuestros contenidos o nuestras propuestas también vayan al siguiente nivel, ¿vale? Entonces, vamos a poner allí un poquito de música. Fíjense en esto, ¿vale? Lo que he explicado de la visibilidad. Si yo hago así, o sea, cuando tú vas ganando visibilidad, vas ganando también las opciones de obtener ingresos. O sea, la visibilidad coherente es directamente proporcional al crecimiento de la economía de un artista o de una propuesta musical. Si no hay visibilidad, tú no vas a vender tickets. He conocido muchísimos artistas grandes que vienen de llenar recintos, pero que no han querido adaptarse a las redes sociales y han dejado de vender tickets. Entonces, tú tienes que conseguir, no hagan caso, digamos, los números que ven ahí, pero digamos que en la parte de abajo, horizontal, donde pone público, ese sería el nivel de público que vas captando y en la parte vertical sería el nivel de ingresos que vas recibiendo. Entonces, a medida que vas creciendo, estás en disposición, si tienes buenas iniciativas de vender más tickets para tus conciertos, crear experiencias online y offline, llegar a acuerdo con alguna marca, recibir más por los derechos de autor, etcétera, etcétera, ¿vale? Esto es la Biblia. ¿Entenderlo? Entonces, cuando comienzas ya a tener esos 10.000 seguidores, hay que ya comenzar a pensar seriamente en el negocio, ¿no? Aunque si lo puedes hacer antes, estupendo, porque hay artistas, ya te he dicho, que tienen 4 o 5.000 seguidores, pero son tan cualificados que realmente el nivel de engagement ha sido tan elevado que pueden llegar a generar ingresos. Y yo he conseguido que artistas, y luego te pondré, artistas con muy pocos seguidores, con 200 seguidores, vendan 80 entradas para un concierto en su ciudad. Pero eso tiene poco recorrido porque ya has quemado un poco a ese público y luego no hay continuidad. No vas a venderle a los mismos. Por eso es importante entender esta ley de los 10.000 seguidores para saber que ahí puedes ir jugando, ¿no? Puedes ir jugando con diferentes propuestas mientras vas aumentando ese número de seguidores. Y para terminar, te lo voy a resumir. Si te lo tuvieras que resumir en el trayecto de un ascensor en 3 frases, yo te diría, primero, céntrate en crear contenidos relevantes porque el noventa y tantos por ciento de los artistas que no consiguen nada, básicamente es por esto, porque los contenidos no son interesantes. La canción no es interesante. La producción no aporta nada. No es. Entonces, no todo cabe ya en el oído o en la mente del público, ¿vale? Entonces, primero, contenido relevante. Segundo, las campañas en los entornos digitales. Hoy en día ya hay que ir también, dependiendo del tipo de propuesta, pensando en si TikTok es interesante para meterse. Todos los grandes artistas están comenzando a captar público en TikTok porque es mucho más fácil crecer. Y las estadísticas dicen que la mayor parte de la audiencia de TikTok tiene la edad comprendida entre los 20 y 44 años. No es una red de teenager. Entonces, no te estoy diciendo que te metas ahí, pero si tú consideras que ahí puedes captar público, ¿por qué no? Esto al final va cambiando. A lo mejor ya no te interesa estar en Twitter si estás, ¿no? Pero dentro de la plataforma donde tú apuestes o de las plataformas, tienes que o deberías apostar por obtener ese conocimiento en cómo conseguir más impacto a través de pequeñas inversiones, ¿vale? A través de campañas en Instagram, Facebook, YouTube, TikTok e incluso Spotify, que ahora está apostando fuerte por ello. Y tres, estrategia. La estrategia siempre debe ir apuntando hacia el público potencial al que te quieres dirigir. Pon siempre a tu público en el eje. Por eso te he dicho, bichea. Analiza lo que hacen los demás, los artistas grandes que también le gustan a tu público. Analízalo todo y saca conclusiones para luego adoptar, implantar, mejor dicho, la mejor de las estrategias. Entonces, siempre estrategia y microestrategia, ¿vale? Porque esto es lo que va a marcar la diferencia, ¿ok?